¿Cómo poder elevar el liderazgo y la efectividad de las interacciones, eliminando polarizaciones y fortaleciendo a los miembros de un equipo, en particular de los equipos directivos o gerenciales? ¿Cómo poder clasificar los proyectos para que estos fluyan más fácil y asegurar su ejecución a los diferentes niveles de la organización? ¿Y quiénes deben de ser sólidamente capacitados? Porque comúnmente los mandos intermedios, llámese la jefatura, supervisión, están un poquito abandonados en términos generales para la manera en que se debe de estar trabajando. Todo esto es de lo que queremos hablar el día de hoy con ustedes. Y entonces ya en un tercer nivel, en un tip número tres que tiene que ver más con la capacitación del personal, uno de los temas es este. Cuando uno está clasificando o está en la alta dirección, básicamente cree que si en el plan estratégico yo lo desdoblo en proyectos, las cosas van a funcionar. Pero en la realidad, la verdad es que las organizaciones, y esto es una lámina que hemos presentado en otros webinars con otra perspectiva, pero nuestras organizaciones no son así como la verde. Nuestras organizaciones son más como la del lado derecho. Entonces, por más proyectos que se generen de arriba para abajo, el cuello de botella empieza a ser el bando medio. De por sí ya son poquitos los de arriba y los del medio, son el 20% de la empresa. Pero el otro 80% no lo estamos involucrando. Tal vez se empiecen a hacer algunos proyectos por ahí, operativos, en piso, como se dice, pero no necesariamente quiere decir que el 80% del personal es capaz, tiene las habilidades, las herramientas y las técnicas para poder ejecutar proyectos. Entonces, eso no necesariamente es cierto. Entonces, a la par de estar desplegando diferentes proyectos, lo que se llama el despliegue en cascada, es muy importante tener en cuenta el despliegue que tiene que ver con los indicadores. Entonces, tenemos un webinar donde hablamos muchísimo sobre este tema de las métricas y de los indicadores. Ojalá la puedan también ver. Pero una responsabilidad de la alta dirección cuando hace la categorización de proyectos, la asignación de proyectos, es que también tiene que hacer el despliegue de los métricos. Y este nada más es un ejemplo. Pero es muy chistoso porque el director dice yo quiero mejorar el OEE. El gerente dice quiero mejorar el OEE. El de piso también dice hay que mejorar el OEE. Oiga, pues si todo pareciera que es el mismo métrico. Si el agente de piso tuviera nada más que mejorar el OEE, pues entonces ¿para qué necesito a los de arriba? No, la verdad es que arriba, en este caso, en este ejemplo de OEE o de eficiencia, es un indicador de salida. Es el resultado de muchas otras cosas que has hecho. Entonces hay que saberlo desdoblar, hay que saberlo traducir y poder decir, bueno, pues mira, a niveles de gerencia o de jefatura, lo que hay que enfocarse es a tiempos muertos, a calidad, a rendimiento. Y ya a niveles de supervisión y de operación habría que estar hablando de qué tipo de paro es el que hay que mejorar o reducir, pues, qué tipo de tema es el que hay que hacer para incrementar la velocidad o reducir la velocidad si fuera el caso. ¿Cómo podernos atacar los defectos? ¿Cómo mejorar el índice de calidad o el bien a la primera? Lo que algunos llaman el FTG, el first time goal. Pero en este ejemplo tan sencillo, ustedes pueden darse cuenta que a veces no están conectados los métricos de arriba y desplegados correctamente hacia abajo. Entonces, pues, tiene que haber esta lógica, ¿no? De causalidad. Algún otro ejemplo, ¿no? Los que están en áreas de venta. La métrica, pues, siempre va a ser ventas, pues, pero no está claramente traducido en métricos de desarrollo. Entonces, si yo quiero incrementar mis ventas, pues, tengo que tener más clientes y para tener más clientes, pues, tengo que tener muchísimo más leads, leads que además tengo que convencer, les tengo que cotizar y solamente aquellos que logro vender se llama conversión, ¿verdad? La conversión. Entonces, en este ejemplo, y ustedes lo pueden estar viendo, también es responsabilidad de las áreas de venta estar traduciendo el métrico de salida, que es la venta, en submétricos y subsubmétricos que tengan que ver más con el siguiente nivel. Es decir, si fuera el Gemba, sería el Gemba 1, el Gemba del medio y el Gemba de abajo, ¿no? Entonces, en este sentido, estaríamos ya hablando de que las cosas se van traduciendo de mejor manera. ¿Dónde creen ustedes que está el tema más complicado? Que es el tip 3, ¿no? Básicamente tiene que ver con las habilidades que hemos o no hemos desarrollado en los mandos de medio, en los mandos intermedios. Entonces, tenemos que desarrollar habilidades técnicas en las jefaturas y en las supervisiones. Este solo es un ejemplo y está muy enfocado a habilidades técnicas que tienen que ver con mejora continua, ¿está bien? O sea, pero cada empresa tendrá que diseñar cuáles son las otras habilidades técnicas que las personas también tendrían que manejar. Vamos, no, no, este solamente es un ejemplo. Pero ¿cuántas jefaturas ustedes conocen que son personas que las hicieron jefes por antigüedad, por ser el mejor técnico, pero que no necesariamente le han dado habilidades administrativas, habilidades de liderazgo, habilidades de manejo de personal, manejo de conflicto, mejor comunicación, articulación estratégica, liderazgo y o han desarrollado la capacidad de interacción de estos niveles? Entonces, llegan a ser supervisores y jefes, pero que son grandes técnicos, pero no necesariamente son buenos managers. Entonces, hay que desarrollar las habilidades técnicas. Se puede medir, por supuesto. Tenemos nosotros un webinar en particular donde hablamos solamente de cómo evaluar las capacidades en mejora continua, que es de donde estamos sacando algunos de estos ejemplos. Yo puedo medir, como se ve en esta gráfica, a Juanito, a María, a José, y puedo ver cuál es su nivel de habilidades técnicas e inclusive estarme preguntando si no las conocía y ya las conoce, si ya las aplica con supervisión, las aplica de manera autónoma y si además ya puede ser mi maestro en esa línea de habilidad técnica. Cada empresa tiene habilidades técnicas diferentes, tiene diferentes máquinas, diferentes procesos, diferentes productos. Estos, repito, son, es un ejemplo de habilidades técnicas para la mejora continua, ¿ok? No necesariamente todavía para la producción. Pero, ¿cómo se ven entonces las habilidades técnicas? Trabajo en equipo, manejo de reuniones, interacción con jefes y con el staff, es decir, cómo manejarme con mis jefes, no solamente cómo manejarme con mis subordinados, motivación para el desarrollo, puntos de inicio de jornada, las 5 y 60, entre otras. Y ustedes también podrían estar midiendo a Juanito, Pedrito, José, María, etcétera, cómo son ellos en las diferentes habilidades que se consideren administrativas. Ahorita sin entrar si son profesionales, suaves, duras, no importa, son habilidades que tengan a ver con la administración del proceso, la administración de tu rol. Y igualmente, pues, ¿cuáles son las habilidades que yo quisiera que las personas desarrollaran en términos de liderazgo? Y estoy hablando no solamente, estamos hablando de los niveles directivos y gerenciales, estamos hablando de los mandos medios. Necesitamos darles estas habilidades. Y entonces también podemos nosotros estar mapeando la evolución de cómo va creciendo Pedro, Juan, José, María, Ricardo, todos los que queramos dentro de los mandos medios. Y los siglos son básicamente algunos ejemplos. Entonces, como ustedes pueden ver en este ejemplo sencillo de trabajo, que es lo que estamos platicando, cómo acciones que pudieran parecer muy obvias, pues, no las estamos ejecutando de manera correcta. Entonces, los tres tips del día de hoy, pues, han sido, uno, hay que invertir en la evaluación, para no solo medir personalidad, talento, capacidad intelectual, inteligencia emocional, entre otros, sino también poder medir la capacidad de interacción de la persona con otras personas, o, si son de un mismo equipo, cómo desarrollar la efectividad de la interacción de estos equipos, sobre todo en los directivos, porque de ahí nace todo en cascada y, por lo tanto, cualquier error ahí arriba en los equipos directivos, pues, representaría uno o dos meses de atraso en los equipos más operativos. Entonces, tipo uno, hay que invertir en entender la capacidad de efectividad de cada, de interacción de cada uno de los miembros de los equipos de arriba, de los tops. Dos, clasificar los proyectos en función de cada nivel y rol en la empresa, es decir, cuáles son, no solamente por cuáles son por cada tipo, cuáles son de ventas, indicadores, cuáles son proyectos de operación, cuáles son proyectos de salud, de seguridad, de higiene, de medio ambiente, sino clasificarlos también por cuáles son los proyectos que le tocan a los del GEMBA 1, GEMBA 2, en medio, y cuáles son los proyectos que le toca a GEMBA número 3, ¿está bien? Y en este sentido, pues, desplegar también los métricos para que sea más claro para los tres niveles, pero un solo proyecto siempre debe tener responsabilidad de arriba, de en medio y de abajo. Y tres, cómo capacitar y desarrollar las habilidades de los mandos de las personas que están en nuestra organización para poder fortalecer su capacidad de trabajar en equipo y tomar decisiones. Es decir, pues todo lo que hemos, el TIP 1 y el TIP 2, nunca se van a poder realizar involucrando a los mandos medios y a los mandos operativos, si no capacitamos bien a las jefaturas, en algunas empresas son superintendencias, pero bueno, jefaturas, coordinaciones o niveles de supervisión. Pues bueno, estos son los tres tips que queríamos compartir el día de hoy con ustedes. ¡Gracias!